Tengo con una de las novedades de Smart Games que es Escondido de monstruos, un juego de lógica para un jugador a partir de los 6 años con 60 retos. Habrías lo desmontado, pero es un juego que es muy práctico porque pones estas piezas aquí, esto aquí, lo cierras y lo puedes llevar a cualquier parte. ¿Cómo funciona? Tenemos el tablero, estas cuatro piezas que podemos poner de cualquier forma y luego los retos. Los retos por ejemplo nos dicen, el reto número uno, tenemos que hacer que poniendo estas piezas sólo veamos cuatro monstruos de color rojo. Pues empezamos viendo dónde están los monstruos y empezaríamos, si yo pongo esto aquí se seguiría viendo uno rosa, o sea que aquí no me interesa. Por ejemplo voy a probar este, aquí hay dos, esta pieza, si la pongo de esta manera me siguen viendo dos, aquí sí o sí tendría que cerrarlo, o sea que esta la pondría aquí, a ver si lo hago bien, y esta aquí. Ahora visualmente como veis sólo nos quedan cuatro monstruos rojos, nos saldría correcto, luego ya iríamos al reto número dos, pues cómo hacerlo para que salgan sólo cuatro de color lila. Pues lo mismo, empezaríamos e iríamos mirando cómo hacerlo de la mejor manera, vale, para que se vieran, como veis, cogiendo las piezas y dándole las vueltas y combinando hasta que tenemos los cuatro lilas. No os penséis que siempre es tan fácil, a medida que vamos avanzando nos va diciendo, por ejemplo, que se vean tres rojos, dos rosas y uno verde, o aquí al final estarían las soluciones de cada uno de ellos, o por ejemplo uno verde, un amarillo, tres lilas, dos rosas, vale, o sea que no es nada fácil como puede parecer al inicio. Y luego en la misma forma de jugar tendríamos escondite en la Isla Junior, que aquí lo que tenemos es el mismo concepto, pero tenemos como animalitos, piratas, torres y lo que sea, y luego para la versión para llevar en el coche y para niños más pequeños a partir de los cuatro años tendríamos Coral Rift, que es magnético, y es lo mismo, aquí tenemos los retos, nos dice lo que tenemos que buscar y con estas piezas magnéticas, las tenemos que poner en el tablero para conseguir el mismo concepto, o sea que ya veis que tenemos para tres años, para cuatro años, en forma de viaje, o sea, lo que queráis, muy muy chulos, y muchísimo, o sea, están genial para poder pensar.